Guillermo Martínez y la ministra de Hacienda son viejos conocidos. Precisamente hace un año protagonizaban uno de los enfrentamientos más sonados en el ámbito de la Comisión de Hacienda. Un enfrentamiento a cuenta de la financiación autonómica y la de Cataluña, en el que la ministra llegaba a ser reprendida incluso por el presidente de la mesa ante sus continuos retos al entonces senador popular y hoy candidato al Congreso por Ceuta. Al menos vuelvan a recuperar el control reforzado de las cuentas de la Generalitat con un sistema de certificación previo al pago para asegurarnos de que no se estén financiando actividades contrarias a la ley y de que los recursos se destinen a pagar lo importante, sueldos y salarios de funcionarios, sanidad, educación y servicios sociales. Le reto, señor Martínez Arca, que le reto, señor Martínez Arca. Si hace un momento le he retado a que diga usted si habíamos retirado el control reforzado. ¿Ya ha dicho usted que sí? Señora ministra, vamos a no establecer unos mecanismos de tuyo, tuyo. Simplemente conteste el noble rete porque es que si la reta le va a contestar, lógicamente. Un momento que tal y como ha recordado Guillermo Martínez este lunes está de plena actualidad, especialmente tras hacerse pública la sentencia del procés. Sí, los volvería a perder de nuevo si tuviéramos aquel debate porque está absolutamente de actualidad. Yo le pedía en aquel momento a la ministra, entre otras muchas cosas, que se llevara a cabo una intervención de las cuentas públicas de la Generalitat, una intervención reforzada de las cuentas públicas de la Generalitat, para que no pudiera destinar el señor Torra recursos para el fomento del independentismo. La ministra negaba atajentemente que eso estuviera ocurriendo y las pruebas son las de hoy. Hoy estamos viendo cómo sigue existiendo un diplocat, cómo sigue existiendo financiación y subvenciones a formaciones independentistas, los CDR por parte del gobierno de Torra con el dinero de todos. Lo que yo le pedí a la ministra, que ella no me quiso reconocer, era que no se permitiera que se hiciera aquello. Entre otras muchas cosas, porque también le pedí un compromiso para Conceuta y Melilla y ahí tienen ustedes en las actas del Senado la respuesta que me dio la ministra, que fue ninguna. Ahora, apenas 12 meses después, la ministra ha visitado la ciudad en plena precampaña electoral para presentar a los candidatos socialistas y el candidato popular no ha podido evitar recordar en sus redes sociales ese momento, lamentando además que Montero no tuviera en cuenta la petición que le hacía aquel mes de octubre y que pasaba por hacer frente a las necesidades específicas de las ciudades de Ceuta y Melilla. Bienvenida a esta comisión, agradecerle su comparecencia. Como no tengo...